Un, dos, tres Un, dos, tres Ya vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a sacar los puentes Ya, ya Los juimos con el memo Ya, los juimos con el memo Nos pusimos a quemar con el memo Le apretó un pomperillo Los puñones de acero Tequila, cigarrillo Copiamos en la moto Y de la esquina Buscando brillo El memo tiró un papelito Se sacó una weá Que parecía un papelillo Opa, es de mi cosecha personal Y es de mi cavidad abdominal Hasta quedar tridimensional Octagonal, anormal, sensacional Esa weá me dejó terminal Tranchado como profesional Tan bueno memo Y me las en un viaje facial Ayer conocí al memo Al memo Al memo Al memo conocí Ayer conocí al memo Al memo Al memo Al memo conocí Ayer conocí al memo Al memo Al memo Al memo conocí Ayer conocí al memo La cagaste, memo Juliao Que igual echaste Me cocinaste Ciego me dejaste Llegó la policía Un pacoco complejo de mesías Regustó mi nombre Y yo le dije Lucho Pai Lucho Pai en la plaza Porque me vacila Y dijo Ya, pa' la comisaría Tengo su pistola Y pensé que moriría Y el memo Le puso un córnepe Y le dijo Nadie me quita los cuentes Ayer conocí al memo 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 conocí Ayer conocí al memo Al Memo, al Memo conocí, ayer conocí al Memo, al Memo, al Memo conocí.